¡Hola, hola chicas! Bienvenidas a otro videíto más aquí a nuestro canal Ani Herrero. El día de hoy, chicas, les voy a hacer mi decoración navideña de la sala, perdón, una sala pequeña en un departamento, ya saben, un poquito pequeño, así que te voy a dar tips para que tu ambiente se vea bonito y más amplio. Mi decoración la escogí la típica decoración navideña, tonos rojos, verdes, un poquito de dorado y un poquito de plata. Así que voy a comenzar con mis fundas de cojín. Ya saben que yo encargué The Shrine desde la temporada pasada y aproveché para encargar también las temporadas de Navidad. Y pues encargué estos. Y bien, chicas, como saben, estuve encargando las fundas, yo ya tenía cojines, porque pues mi sala traía un par de cojines y solo agarré otro para en la Rose, que ya les había hecho el video del Aul de Rose. Entonces encargué estas fundas en Shein, me salieron en $4 cada funda. Son de 45 centímetros estas de las figuras de Navidad. Y las rojas que ven acá atrás son de 35 centímetros. Aquellas son de $3 y estas son de $4. Así que pues si quieres que tu decoración te salga súper económica, ve a Shein, en verdad que tienen tanto decoración, cortinas, fundas, agredones, bueno, todo lo que puedas necesitar para ti, tu familia y tu hogar, lo encuentras en Shein. Entonces, vamos a comenzar pues con esto, los cojines de mi sala. Voy a estar colocando este que es blanco con un pinito en la esquina de acá. Y en esta otra esquina voy a estar colocando este otro que trae un carrito rojo con el pinito de Navidad. Y pues estos rojos los estaré colocando aquí en la parte del medio y en la orilla esta de mi sillón. Esto es lo que voy a estar colocando aquí en mi sillón. Esta cobijita que agarra en Didis a $6.99, que en el Aude compras navideñas pueden ver en donde compré todo mi decoración. Mi decoración, chicas, me salió un solo $45, así que pues ve, aquí te voy a dejar la información en el link de arribita. O en la cajita de información puedes ir a ver ese video para que pues tengas la información de qué tiendas fui, para que agarres tu decoración súper económica y pues decorres tu casa súper bonita y no gastes ganas. Estaré colocando esta colchita en esta esquina de mi sillón, para pues ahorita que ya viene el tiempo frío, ya saben que tenemos que tener una colchita ahí a la mano por si se siente fresquecito o para ver las películas a gustito. Así que esta la voy a estar colocando aquí. Y vean que hermoso se ven los tonos rojos. Entonces estaré colocando estas charritas, las voy a reutilizar de la temporada de otoño, las compré entre $1 a $1, son como de fierro, vean, son doraditas. Pues esta charritas la estaré colocando aquí en mi mesita en medio. Y ahí mismo voy a estar colocando este candelabro que también es de... Este es de... Estaré reutilizando este candelabro que pues también es de la temporada pasada, solo le quité el girasol que tenía acá arriba. Y pues como es blanco queda bastante ad hoc con mi decoración. Lo voy a estar colocando aquí en medio. Y allí mismo conseguí estos costalitos con ramitas de pino, vean que bonitos. En Darinay a $1,50. Pues se ve bastante bonito. Y pues yo andaba buscando... Ustedes saben que yo tengo un bebé que anda destruyendo toda la casa todo el día. Entonces anduve buscando decoraciones que no fueran de vidrio, que no estuvieran peligrosas, que no se les quitaran piecitas chiquitas, para que pues no estar con el pendiente de que él se pueda lastimar o algo. Así que estas decoraciones pues están aptas para ti que tienes bebés en casa. Y vamos a poner aquí este costalito, para que le dé un poco de color a la mesita. Y ahí mismo Darinay conseguí este Santa Claus con una guirnalda a $1,99. Vean. Y lo voy a poner aquí mismo también. Para pues que se vea bastante el detalle navideño y pues se ponga la decoración apta para la temporada. Así que pues un Santa Claus no debe faltar a nuestras decoraciones chicas. Es indispensable en una decoración navideña. Y pues bien chicas, esta fue mi decoración de la sala de mi casa. Espero les haya gustado, espero les sirvan los tipsitos y todas las recomendaciones de las tiendas para que vayan y compren. Ya saben, todo súper económico y no gasten de más, pero su casa siempre se vea linda y acogedora de acuerdo a la temporada que estemos viviendo. Gracias por estar un videíto más aquí con nosotros. Gracias por su apoyo. Ya sabes, si te gustan los videos, las recomendaciones, no olvides darle like. Suscribirte aquí abajito en la letra roja donde dice suscribirse. Y compartir con la Comadruquis que tú crees que le interesa el chismorreo, el mitocito que armamos aquí cada semanita. Así que no olvides de compartirles a Comadruquis para que estemos aquí todas juntas chismorreando en cada videíto. Y pues aquí abajo encuentras todas nuestras redes sociales, en la cajita de información, cualquier cosa que te interese. Voy a tratar de dejar aquí también los links. En mi Instagram te dejaré en las historias destacadas las recomendaciones de cada cosita, todos los links. Para que si te interesa algo, pues no dudes en ir y adquirirlo y no te cuesta trabajo buscarlo. Así que pues, gracias por vernos. Un videíto más. Besos, bendiciones. Y nos vemos en el próximo videíto. Bye, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!